Bienvenidos a Virgen Creaciones Hoy lo que voy a hacer es armar ladrillos de cemento celular pero más chicos en el video anterior lo que hice es que acá tenía este molde de chapa que era para un ladrillo de Tragopolo ahora lo que voy a hacer es llenarlo todo solamente con cemento celular obviamente que lo achiqué que tengo dos ladrillos acá no sé si alcanzan a notar tengo doble junta lo que estoy haciendo ahora es pintarlo con aceite para que no se pegue tanto el concreto Una vez que lo pintamos lo que vamos a proceder es hacer a preparar el concreto celular paso a paso así lo entienden bien tengan en cuenta que lo voy a hacer con cemento porque con la cal lo que hace es que no queda rígido acuérdense que esto queda como aireado, queda como aire y el cemento se va agarrando en pocas partes entonces eso significa que no que lo que absorba el cemento de humedad porque va a absorber por el aire que le queda va a ser mucho menor que lo que va a absorber el ladrillo de cal una vez que pintamos el molde lo que vamos a hacer es preparar el cemento como lo preparamos siempre ponemos el trompo lo que vamos a hacer es echamos 3 baldes de arena 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 y 1 cuarto de cemento y 1 balde y cuarto de cemento Gracias. Gracias. Dejamos que se mezcle bien y ya se va mezclando, vamos a preparar la espuma. Para preparar la espuma tengo este tachito de pintura de un litro, lo que vamos a hacer es echarle un cuarto de detergente puro. Lo vamos a verter en un balde de 20 litros. Y le vamos a dar un litro de agua. Una vez que hicimos eso, agarramos la refrigeradora con esta pala y empezamos a batir. Tiene que quedar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el pastón. Ahora lo que le vamos a agregar es tres cuartos baldes de yeso. Lo estoy colocando y pegándolo en los costados. Una vez que lo cargamos lo que vamos a hacer es cortarlo. Vamos a esperar 12 horas y lo vamos a desmoldar. Ya pasamos 12 horas, lo que vamos a hacer ahora es sacar los tornillos y sacar una tapa esta. Vamos a sacar en realidad las dos tapas. Una vez que sacamos las dos tapas nos va a quedar así. Vamos a limpiar esta parte. Lo que vamos a hacer es darle un golpecito. Le vamos a dar un golpe para allá. Y le vamos a dar un golpe al revés. Una vez que aflojó lo retiramos. Y ahí quedó moldeado el ladillo. Levantar de una punta. Y una vez que aflojó lo retiramos. Vamos a retirar de una media. Muy suave. Le vamos a levantar. Le vamos a levantar. Lo sacamos de la superficie. Eso lo podemos hacer el mismo día porque se revanca. Y lo dejamos secar por lo menos dos días. Y ahí lo empezamos a utilizar. Para que se le vaya toda la humedad. Y pesen mucho menos. Si les gustó este video. Compartan. Denle me gusta. Y suscribanse. El ladrillo quedó de un metro. Por 25 centímetros. Nos vemos en el próximo video. No. No. No.